hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso cuello ya lo vieron al inicio del del vídeo lo podemos hacer reversible miren ustedes así se ve al frente está tejido con gancho tunecino déjenme les presento el gancho tunecino es un gancho normal pero este es el de doble punta hay versión de una sola punta pero para este cuello vamos a necesitar este gancho si yo estoy ocupando uno del número 12 del 12 porque miren qué hermosura d lana estambre material como le quieran llamar este se llama chenil chenil hay miren es suave suave miren miren cómo se hunde y nada más son dos vueltas y nada más es la de acá y está y se hunde uno la mano es una suavidad preciosa vamos a necesitar estas que están aquí escondidas unas tijeras también acá está escondido vamos a necesitar un gancho para esconder las hebras dos colores miren está hecho de dos colores si ustedes no quieren poner tres un color base como está aquí el color gris y después le quieren meter tres vueltas de negro tres vueltas de gris y tres vueltas de blanco así en el color de contraste si se va a ver espectacular pero miren qué hermosura sale y que creen es de doble vista lo volteamos a ver si no hay una hebra aquí que me delate espero que no miren qué bonito se ve qué les parece verdad que está padre bueno entonces vamos a comenzar y para esto vamos a utilizar miren yo tengo este color que es el color vino tengo el color coral y tengo un color beige y yo los voy a combinar si ustedes quieren hacerlo de dos colores de un solo color se ve espectacular se ve hermoso sí pero está esta puntada que les voy a enseñar si es muy propia para combinar lo que son dos estambres miren dos colores sí entonces miren vamos a empezar montando en nuestro gancho 40 puntos sí sí voy a tomar mi gancho voy a tomar mi estambre sí y en un momentito nos vemos ya con 40 puntos puestos sale ok pues nada comencemos miren ustedes el chenil es un material muy 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 grueso citó es muy propio para prendas muy abrigadoras sí y miren ustedes yo siempre les recomiendo que utilicen ganchos y agujas muy muy gruesos para este material porque la verdad se extiende y se esponja y este y es muy 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 suavecito ok sale bien bien entonces ahora voy a montar yo con mi gancho es un gancho en posición de gancho normal como si fuera yo empezar y voy a poner 40 si suavecito déjenlo correr suavecito el chenil es un material que necesita espacio si entonces 40 cadenas para que nos quede de un ancho para adulto y para niño si para adolescente este con 30 cadenitas más que suficiente sale ahorita nos vemos 40 cadenas por favor 40 40 cadenas entonces fíjense bien estiramos nuestra cadena que ya tejimos aquí y quiero que la pongan vamos a cerrar un círculo si entonces pónganla toda derecha 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 ya que la tengan toda derecha en este punto de aquí que es el primero de la vuelta aquí hacemos un cierre con punto deslizado si fíjense bien chequen que toda su cadena toda 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 esté derecha sale ok ya que lo hicimos agarramos nuestra hebra que no se deja la lengua aquí está y con un punto deslizado lo cerramos ahora fíjense bien lo que vamos a hacer en cada cadena vamos a tomar un punto si así en la cadena que sigue que es esta tomo un punto en la cadena que sigue si a ver fíjense bien estiré por donde viene a ver si esta es la que sigue me brinco a la que sigue si quieren tomar una o dos hebras está bien yo siempre en este en este en especial tomo de a una voy colocando los puntos en el gancho voy colocando los puntos en el gancho vale tómenlos así bien aquí el que sigue perfecto en la que sigue muy bien muy bien en la que sigue así vamos a ir tomando puntos igual sigue aquí ok sigue esta muy bien luego sigue esta ya vieron la que sigue pongo esta luego acá y otra pongo esta y ven todos están quedando aquí en mi aguda muy bien sigue muy bien la que sigue y aquí sigue sigue esta ok vamos a ir montando los puntos yo voy a mezclar primero el color oscuro entonces fíjense bien lo que vamos a hacer si vamos a dejar pendiente esta punta y nos vamos a ir a la otra punta giramos el tejido porque vamos a trabajar con esta si tomamos la punta de 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 nuestro estambre de contraste si ustedes están agarrando dos colores pues el de contraste si están agarrando un solo color pues otra hebra del mismo sale si están entonces empezamos así si lazo y paso uno luego tomo las dos hebras si y paso uno y dos sale luego si tomé las dos hebras muy bien ok la que sigue otra vez sigo con doble y así voy perdiendo la colita y no hago nudo si y es una hebra ahí ya dejamos la la doble nos vamos con la sencilla pasa el contraste y color base tomamos pasa contraste y color base y color base otra vez pasamos contraste y color base nada más uno ok y así hasta que nos acabemos los puntos contraste color base luego contraste color base así nos vamos contraste color base muy flojito muy flojito para que quede quede muy girito si contraste color base recuerden que estoy ocupando un gancho tunecino del número 12 si y estoy utilizando chenil contraste color base entonces como se darán cuenta con una punta del gancho monto puntos y con la otra punta remato puntos estamos tejiendo en circular ok ya nos quedaron yo dejo de a dos o tres si aquí en el gancho miren aquí ya empezamos a hacer las bases ahí quedan atrás las cadenas de de este del color de contraste y retomamos nos regresamos a la otra punta donde estamos montando y hay que estamos haciendo aquí estamos montando puntos sobre las cadenas pues bueno vamos a continuar continúo montando puntos así hasta que yo llegue muy bien lo que sigue es este estiramos cuál sigue sigue ok sigue esta muy bien necesitamos más estambre sigo sacando puntos cuiden que su cadena esté derecha si no está derecha vamos a tener problemas ahorita que lleguemos al color de contraste porque como se empieza a torcer a torcer a torcer llega un momento en que ya no reconocemos los puntos ¿sale? ok esta ¿cuál sigue? sigue esta sigue esta sigue esta y sigo montando sigo montando aquí puntos de la cadena ya voy a llegar miren vamos a girar la labor y continuamos rematando contraste color base contraste color base es muy sencillo ya cuando le tomas la este el modo al al gancho tunecino si contraste color base ya se fijaron contraste color base y ustedes me dirán maestro está usted tejiendo superaguado y miren miren cómo queda ay bien rico muy mullido si 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 tiene que ser este es un tejido muy flojito contraste color base rematamos contraste color base otra vez contraste color base y así nos vamos si durante todo toda 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 la vuelta nos estamos yendo juntos en esta primera vuelta porque les quiero platicar de cómo es la unión si y no son muchos puntos nada más son 40 puntitos si ahí vamos ahí vamos muy bien ok perfecto cuántos puntos me quedan en la aguja 3 ok miren como pueden ver aquí si vamos a subir un poquito la toma para que vean aquí yo ya he tejido esta es mi primera vuelta aquí vengo voy a llegar aquí por favor cuando lleguemos a este punto no vamos a cerrar no vamos a cerrar la vuelta disculpen si sino que vamos a continuar para tejer en circular sale llegando al último punto pues el que sigue va a ser el primero de la siguiente y sobre ese nos vamos ahorita les digo cómo miren tomamos nuevamente retomamos nuestro este nuestro estambri aquí 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 venimos venga sale entonces aquí donde fue sigue acá aquí otro yo me guío más por el tacto que por la vista de de las cadenas miren aquí tengo una más que hacer sí porque aquí termina una y aquí está otra media apretadita ok bueno ahí he terminado la primera vuelta entonces fíjense ustedes colocamos quiero colocarlo para que lo vean si tiene que estar derecho que no esté torcido aquí aquí es donde venimos y va a ser de esto entonces cuando llegamos a este punto de aquí sí como veamos ahí es que tuve que jalar un poquito más de hebra miren híjole es que quiero que vean aquí están las cadenas que se forman del color de contraste sí y aquí están los palitos que lo tengo de cabeza por eso no lo pueden ver miren entonces ahora el el gancho tunecino una vez que hemos terminado aquí está mi primer punto ¿se acuerdan? sí por aquí es por donde va a pasar entonces tomo mi hebra larga por aquí es por donde va a pasar entonces esta es la parte de arriba sí chequen que no pase esto miren lo que acabo de hacer adrede esta es la parte de arriba de la puntada y se tuerce ya vieron eso hay que cuidarlo entonces no podemos tomar así el punto tenemos que enderezarlo si sacamos el punto este que vamos a hacer adiós y aquí estamos enderezando nuestra labor y ahora sí una vez derechita toda ya tenemos la certeza y muy bien vamos a continuar miren ustedes yo soy zurdo y vamos a hacer aquí la cuestión como de diestros porque así empezamos la colita y otra vez empezamos a tomar puntos sale bien lo pongo es que yo soy zurdo perdón entonces tomo mi hilo y en la de afuera es en donde tomo mi lazada como ustedes ven esta es la parte de adentro del del cuello y estoy tomando las lazadas por la parte de afuera a la parte de afuera si ya vieron que me seguí así nos vamos miren acá está por la parte de afuera quedan y los tomamos por afuera si por la parte de afuera no los estoy tomando de este lado que sería la parte de adentro no es por la parte de afuera de aquí es de donde tomo y lo que yo tengo en frente de mí es la parte de adentro del cuello es esta ya vieron ok ahora giro la labor y continuamos tomando nuestro color de contraste y ya saben y nos vamos de dos en dos cuando es color de contraste pues no hay pierde cuando es color base para las dos puntas pues si hay que tener cuidado sale y así nos vamos este mismo cuello no es exclusivo de chenil lo pueden hacer en cualquier material nada más que para tomar la medida vamos a suponer que ustedes se quieren hacer un cuello y es con hilo cristal y tienen su gancho para el grueso de ese hilo pues bueno nada más tomen hagan la cadena la cadena inicial que hacemos si míranselo alrededor de su cabeza y tiene que pasar de manera cómoda y muy holgada si y ya con eso tienen la garantía de que les va a quedar de buen tamaño para ustedes o para la personita que le quieran tejer su cuello si como ustedes ven y ni cuenta nos vimos que ya estamos en la segunda vuelta si así va pasando muy bien continuamos los veo en la vuelta número cuatro nos seguimos así tal cual si durante las próximas cuatro vueltas porque vamos a cambiar de color si entonces que es lo que que es lo que sigue aquí hasta dentro de cuatro vueltas seguimos lo colocó así vean nosotros venimos tomando los puntos por la parte de afuera no por la parte de adentro insisto mucho en ese tema si y aquí ya empezamos a formar los cuadritos que salen así así como yo voy montando que va por allá ahora sí sigo montando sigo montando y ya ven es por la parte de afuera no por la parte de adentro y así las próximas cuatro vueltas ok ven nada más que terminemos la primera que es la como la complicada y nos vemos dentro de cuatro vueltas ¿sale? giramos la labor nos regresamos del otro lado con el otro punto y aquí estamos rematando de dos en dos nos vamos de dos en dos miren ya le avancé llevo cinco vueltas una dos tres cuatro cinco vueltas utilizando el color vino y miren aquí exactamente donde está la unión de de las vueltas miren me subo sobre de este que es aquí aquí está la unión sobre de este aquí en este punto exactamente es donde tenemos que hacer el cambio de color entonces yo voy a agarrar mi 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 hebrita si y aquí con ayuda de mis tijeras aquí cortamos la hebra le dejamos ahí un sale y vean lo que yo hago si en doble si después esta hebra la 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 vamos a a perder entonces fíjense bien lo que pasa empiezo a rematar y mi color queda exactamente en la en el punto del ya vieron aquí está la unión tin 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 ya queda aquí mi color aquí es entonces hacemos doble y pasamos uno dos y otra vez segundo doble también uno dos esto es lo que regularmente hacemos en el cambio de color si me quedó una hebrita muy chiquita yo la verdad yo la voy a ignorar pero si ustedes tienen una hebra más larga y la quieren seguir tejiendo pues se incorpora con el tejido y ya no tenemos problema y así nos seguimos otras cinco vueltas más sale y les muestro cómo queda y también les platico cómo vamos a cerrar nuestro cuello que miren que suavidad está bien rico sale bueno sigamos del otro lado seguimos montando los puntos normal miren ustedes aquí está la parte de adentro y acá está la parte de afuera si aquí es donde les voy a enseñar ya más claramente cómo es la montadera de estos puntos miren si en lugar de montar yo los puntos este de la manera clásica del tunecino que está por aquí sería este el que tuviera y tomara yo el punto no no lo hago por ahí lo hago del otro lado miren esto estos son los puntos donde nosotros estamos tomando las alas por eso les digo que es por fuera tomamos el de afuera ya vieron el de afuera es el que tomamos para hacer nuestros puntos y así nos vemos dentro de cinco vueltas más para cerrar nuestro cuello y ya casi terminamos ya vamos a más delante ya ven así es como lo vamos a ir montando y acá venimos rematando ¿sale? ok ya con el nuevo color ahorita los veo miren aquí les quiero mostrar ay que bonito se ve vean es que se atora con el de abajo pero bueno como pueden ver aquí vengo montando ya la quinta vuelta del segundo color si aquí estamos abajo aquí está mi colita de inicio voy subiendo voy subiendo voy subiendo este es el último punto hasta aquí terminamos son cinco vueltas en vino y cinco vueltas en coral si y miren que bonito que bonito si queda todo ok sale hasta ahí entonces ahora lo que voy a hacer para terminar miren vamos a rematar los últimos puntitos ya sintieron que es esponjosidad y se supone que mi material llegó todo aplastado todo apelmazado pero miren vean como corre así tremendísimo porque ya vamos a cerrar el cuello para que veamos como queda miren este y me falta uno más pero me queda sin estambre muy bien hasta aquí perfecto bueno entonces aquí tenemos que cortar cortar pero pues ya saben que las tijeras siempre se esconden listo y ahora fíjense bien lo que vamos a hacer terminando esto ahorita la escondemos entonces volvemos a tomar nuestra hebra de el color base y fíjense bien lo que vamos a hacer este fue el último entonces ahora vamos a tomar este punto este de aquí como si fuera yo a este a montar un punto y lo paso ya una pestañita ahí ya queda ok entonces ahora vamos donde estamos ahí ok en el que sigue monto un punto ay dios como se atora monto un punto y lo paso vuelvo a agarrar monto un punto y lo paso y se van formando las cadenas y así todos los puntos monto un punto y deslizado monto un punto y deslizado flojito flojito para que no se apriete monto un punto y lo tengo y lo tengo deslizado otra vez monto un punto deslizado y así van quedando las cadenas así lo vamos cerrando termino de cerrarlo y ahorita les enseño como queda porque aquí ya todo se hizo bolas sigamos hasta el final ok miren ahí van quedando ok ahorita los dejo aquí sigo sacando unos puntos para rematar y ya llegué aquí donde está el primero que punto sigue sigue este que fue el último ok bien eso pasamos y para tapar el último este sería el último bien listo cerramos y aquí es donde nosotros vamos a cortar hebra ya nada más nos queda esconder hebritas y miren ustedes como lo ven esta hebrita la tenemos que guardar esta también es este o es este así como el que más les guste a ustedes si y así pues bueno esto es todo ojalá que les haya gustado el video y si es así dale like síguenos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños nos encuentras en facebook en instagram en tiktok y pues nada al disfrutarlo y nos vemos en la próxima chao un saludo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo